No me voy a dar tomacia, no me voy a dar tomacia Coger el punto y pim pam, pim pam ¡Granada! ¡Largo de fútbol! ¡Ay, que me maté con la copeta! Le echan a la Adri, eh ¡Vamos, salimos! Tienen más, eh, tienen muchos más, eh Salimos ¿Puedes salir? ¡No, me la pega la flecha! ¡Me la pega! ¡Miren mis puntos! ¡Matar a él del punto! Voy, 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 aguanta Otro con chaleco ¡Te mato! ¡Pero matalo, tío! ¡Que te caes! ¡Pim pam! ¡Pim pam! ¡Joder, tío! ¡Se la cayó! ¡Van con escopetas! ¡Cuidado, eh! Es que encima la llevan con silenciador y me mata un tiro, tío ¡Ay, Dios del punto, tío! ¡Hijo de puta, el mando doble! ¡Oye! A ver, nunca lo van a matar a una con la escopeta y va a reventar la flecha ¡Pim pam! ¡Pim pam! ¡Qué guapo, tío! ¡¿Qué dices, tío?! Bueno, pues voy a chillar mucho, eh! Me da igual No, no, yo también me voy a chillar mucho, te lo digo Tienes con los huevos ya, eh! Como me van a matar con la escopeta, la parto en cuatro, tío Pero, vamos, que va... Van a salir los cables volados, te lo digo, ya verás ¡Está ahí tumbado, tú, en el suelo! Te lo digo, como me maten contra esta van a salir los cables volados, vente, lo digo Pues imagínate yo, si usted está en la polla ya, entra... No quiero tonterías, te lo digo Yo no tengo, eh Lo siento mucho, pero no tengo Ahora lo intento doblar Me tendría que dar poco Me tendría que dar poco Vamos a ver... ¡Pim pam! Mira, se han fundado un silenciador y culapa, chavales, man Estoy seco Ah, ahora de momento no pillo bajas de repente ¡Hijo de puta, tío! ¡Coño! ¡No! ¿Por qué me matamos? ¡No me matamos en este cuarto, tío! ¡Qué rabia! ¡Sin más! ¡Caro! Y ahora la triple Me llegan a matar y vamos ¡Orbi! No voy a la puta, no tengo, tío Vale, bueno, bueno, bueno Es que me matan, tío, mato un tío Y me mata con la escopeta de repente, cuando ya está muerto Dejad que entren Dejad que entren Dejad que entren Me mata, me mata, me mata, no No me ve, no me ve Me escapo, me escapo No, no ¡Dios! No, no ¿No habéis visto lo que me ha pasado, no? No, no ¡Dios sí! Se ha tirado por la ventana del dinero Dios mío, no me lo creo Madre mía lo que he sacado ahí, chaval Nadie se por dónde matar, tío ¿El Shimmat no echa de menos la N o qué? Mira cómo mata la N Ah, el Shimmat no echa de menos la N Por lo que mata, ¿sabes? Ahí se vuelve, y vuelve el Adri ¿Qué dices? Venja, eh, una bala a todos No arreglo el mando porque lo voy a reventar contra el suelo Ya te lo digo No lo voy a arreglar porque lo voy a reventar Lo voy a reventar en 10 cachitos No, pillo bajas, no, pillo bajas Y el Venja 22-0, ¿y cómo lo mate? Tú, que el Adri El Adri se da de equipo contrario, tío Venja, imagínate que te pillis de... Ah, pero el Adri es malísimo, tío Ya, ya, pero no sé, no juega Voy a intentar no matarle a él, tío Porque yo estoy grabando, ¿sabes? Dice, un chabole, bueno, bueno Estoy nacido, joder Nada, tío, no voy a dar que lo doblo Venja, a ver, despacito Uy, la ballesta Uy, la ballesta Menos mal, tío Me hay salvado con el de la ligera, tío Tengo otro buen dat, eh Yo sí estoy jugando con la ligera, siempre No, no le mato, no le mato Me matan, me matan Ven, me ha quedado de salar, Ramón Estoy palmando aquí Matarle al M27 con una barra Y ya está Vamos a ver Me está tirando fondo al mapa, eh No le tenía que haber matado, tío Yo no le he matado, tío Cuando le he visto que era él Pues me quiero sacar la nuca No Es que no sé si se está dejando Da igual, tío Ahora le decimos que no se vuelva un día, eh Es malísimo, pero a mí me cae Me quedan cuatro Ahí me quedan Ah, que ya la tengo No me he enterado Pero cuando me ha salto la medalla 30-0, David Pues nada Voy a por Handstreet A ver si ya supero De la de la Aftermath Te quedan tres minutos todavía Es del Giri, eh Es del Giri Hostio puta, tío Yo llevo 15, tío Dejadme el respawn del punto, porfa El respawn de A, dejadmelo, porfa Que llevo 15 ¿Tenéis Orbi o qué? Sí Estaba matándome Yo tengo de sobra Yo lo voy a doblar Nada, nada Dejadme Dejadme el respawn de arriba No, no, no No, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Salte de aquí, Aaron, porfa Salte, Aaron, porfa De aquí, porfa Ha temblado hasta el Rafa, eh Del grito Llevo 20, tío, por favor, dejármelos ¿Y este qué hace dando vueltas? Le voy a matar por gracioso, eh, ladri, tío Me mata No, de la jopetita No, y me voy a seguir cabreando el doble Mata a ese, mata a ese Porfa, 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 tío, madre mía ¿Cómo manqueas, cabrón? No voy a arremar ni pollas, porque lo voy a reventar Voy a tomar por culo Me matan a una de la nuclear con la escopeta, tío Yo paso, eh, yo paso, te lo juro A los cojones de la mierda del internet A una de la puta nuclear con la puta escopeta, tío Me mata, tío, cállanos ya, cojones, tío Que iba por doble gástric, tío Que pesados sois, tío, a veces Coño Sus putos muertos ya ¿Qué dices? Sí, madre mía, tío ¿Te la has sacado o qué? No No jod ¿En serio? ¡En serio! Pues no te voy a dar la mochita Pero queréis matar, por Dios, tío Joder No te he oído a reventar la avenja No, porque me he contenido La próxima partida ya va No me gusta Con cuanto, avenja Que me matan a una Me mata a una, tío, y de la puta nuclear con las copias Y de la puta, no creo que las copias, barrio, pero ¿qué les hago? Es un muerto, tío Hay que alimentar esas plantas Todos los muertos de... Yo me he reventado Yo me he reventado Tío, he entrado Tío, he entrado Tío, 11 días, macho Con el... Acaba reventándola ¿Quién ha hecho? ¡Dadi! ¿Me cago en la gente? ¡Dadi! 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 Es un menudo ¡Dadi! Ó se me conoce Tío, nos vale Otra Venga ¡Va! 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 De la種 ¡Va! Adiós Es un demonio ¿Este presión? ¿Este presión qua espe的嗎 Gracias.